¡Coseta! ¡Llegamos perdiendo! Voy a dar estos pirogas El enemigo toma C UAB enemigo en línea Alfa se aporta UAB enemigo en línea Perdimos Charlie UAB aliado encima El enemigo tiene C UAB enemigo en línea C El enemigo toma Alfa Perdimos A Perdimos Alfa El enemigo toma B Agente de ayuda orbital a la espera Perdimos Bravo El enemigo afectado por C Racha suspeito y desactivado Bravo seguro Secuencia de desocupación de polvo El tanquilador solicita apoyo UAB aliado encima ¡Ah! Se mueve El Mato aliado en línea Perdimos Charlie Tenemos contacto Otro salto aliado en acción Perdimos Bravo Perdimos Alfa B.E.M. Listo El enemigo toma Bravo El enemigo toma Alpha El enemigo toma Alpha Perdimos A Volvo el aliado en el aire Volvo el solicita apoyo El enemigo toma Charm El enemigo afectado por B El enemigo C Bombardeo aliado en curso El enemigo tiene Charm A. Se mueve Llega un paladín UAB aliado encima UAB a la espera Perdimos Alpha Un paladín Un paladín solicita apoyo Perdimos Alpha Un paladín solicita apoyo Perdimos A Nuestro UAB está en línea Perdimos B Perdimos B Bombardeo aliado en curso El enemigo tiene B B.E.M. Listo Vamos Bravo Vamos Carmo UAB aliado encima El enemigo toma A Bravo seguro El enemigo afectado por B.E.M. El enemigo toma B Lo desactivamos UAB aliado encima Perdimos Charlie Vamos Charly Bombardeo aliado en camino Ojo Perdimos Charlie El enemigo está en la despegue El enemigo tiene Charly Tomamos C Vamos ya Paz Vamos ya que el estamos dando Perdimos A Perdimos Alpha El enemigo tiene Alpha Bombardeo aliado en camino UAB enemigo en línea El enemigo toma Bravo Tomamos C El enemigo es Bravo Me dispararon Vamos que tengo una rachita de 11 yo creo que Yo tengo una racha como de 18 o 19 Pero solo pistola Ah no de 10 que la tengo No ojalá de pistola Ah no pero yo tengo de pistola Nada más Vamos que nada me faltan 20 No pero ya Parte 10 es un comienzo Pero uno cuando tiene 2 o 3 ya es aburrido UAB aliado en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea Secuencia de desocultación de World Warp Activado en línea Solicita apoyo Ataque de misiles disponible Marcando todos en agas de paquete de ayuda Llega un paladino Tomamos B Tomamos A Tomamos A El enemigo toma el Charly Tomamos A Ah seguro UAB aliado en línea 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 Oh shit, Raja A15 Con la consola? Mhmm Oh fuck No, no me mato Oh shit, me mato Con rachas de... Como de 27 Oh, de 30 Oh man No hay enemigo encima El enemigo tiene charla Vamos, sí Alguien operativo El enemigo toma Eh... Perdimos a... Lanzando paquete de ayuda Coño, pero esa vaina me tiene quillado bro Me está quitando la gente Ojo del paladio Si man Va a llevar la nacea Ahí está, ahí está metido El enemigo toma charla Fuck bro Tengo como 18 Eh, nada más Ya Y... El tiempo se va a acabar El tiempo se va a acabar El enemigo toma alfa El enemigo toma alfa El enemigo tiene graf El enemigo toma alfa El enemigo toma alfa Se me maten Vamos a meter en la B Tengo uno acá pero no son listas Yo no la cogí, no la cogí No, yo no la cogí No, yo no la cogí No se me maten Yo no la cogí Está robando la ayuda Hay un arma Alfa Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tengo como 24 Concha lo que les dio Manos Solo aquí, yo, yo, no No, ya, ya No la cogí No la cogí No la cogí El enemigo, hay un enemigo No, no, ya No, ya No, no me dio el tiempo Oye, me faltan 6, nada más, mano What the fuck, what? Ese dio a para YouTube, par Damn, man Un chiquito más de tiempo, par No, no, no me faltaron Fuck, bro 44, 4, what? Si, la 24 fue que dice Yo hice una rachita de 30, lo veo al bar Uff, vamos a ir por comeback